Buenas noches amigos y amigas, vamos a presentarles una mariposa, esperida y que pensamos, pertenece al genus hebrietas. El genus hebrietas, es otro cuyos miembros, son consideradas mariposas de alas dobladas. Les presento en este momento, la mariposa, aplicándoles diversos filtros a un frame del video, con la finalidad de destacar detalles importantes de su forma. Destaca el doble del extremo de sus alas anteriores. Tiene esas franjas que parecen encerrar un cuadrángulo en las alas anteriores, rodeando el primer segmento, del tórax. Luego, tiene esas tres franjas en las alas posteriores, que viajan concéntricas desde el centro de la mariposa. Sus colores, son de gris a gris oscuro, con vellos suaves. Conforme, evolucionó el verano de 2014, acá en Guatemala, aparecieron estas mariposas esperidae. Todas con tonalidades grises. A primera vista, parecen todas iguales, pero cuando comencé a revisar mis videos establecí que tenía al menos tres especies distintas de mariposas grises. Una de ellas era esta, mariposa con franjas. Quitando el material innecesario, al video original, tengo estos avistamientos, los cuales presento aquí a mitad de su velocidad original. El video, tenía activado un filtro para bloquear el brillo de la luz del día. La mariposa, estaba relativamente accesible, en un lugar del camino al trabajo, donde hay muchos minerales disueltos, después de algunos días de lluvia. Cualquier mariposa, no obstante, siempre es cuidadosa, y hay que tener paciencia para filmarlas desde tan cerca. Uno de mis intereses particulares, es establecer al menos el genus de las mariposas, esto basado en simples semejanzas con reportes que ha hallado en la internet. Hay una mariposa de genus hebrietas, con características exteriores parecidas a mi mariposa. Así que la hebrietas evanidus, califico como clave para identificar mi mariposa, la hebrietas anacreón, esparda, mientras que la cicloglifatras y bulus, difiere mucho más. Ambas hebrietas, presentan varias semejanzas en sus decoraciones con mi mariposa. Le bajé saturación a mi mariposa para destacar aún más ciertas características. Me apliqué a tratar de mejorar la visibilidad de los detalles de la hebrietas evanidus, pues la foto que utilicé, la presenta demasiado oscura. Mi mariposa, presenta mejor el doblez de las alas. Más adelante traté de manipular la foto de mi mariposa con el fin de destacar otros detalles pero no llegué a ningún hallazgo adicional. En general mi mariposa, se parece mucho a la hebrietas evanidus, o viceversa. Seguiré investigando sobre estas elusivas mariposas. Estén pendientes amigos. Gracias por suscribirse al canal, y compartan estos vídeos en sus investigaciones personales. Buena suerte y feliz otoño boreal.